ENCUENTROS CANAL SUR Bienvenidos a Encuentros Canal Sur. Junio es un mes muy musical. Acabamos de celebrar el Día de la Música, coincidiendo con el solsticio de verano. En Europa desde hace décadas se ha querido promover la música, especialmente la música como trasvase cultural entre territorios, entre ciudadanos diferentes, entre estilos diversos. Es una manera preciosa de representar el triunfo de la naturaleza, de los ciclos de las cosechas, unido al triunfo luminoso de la cultura, uniendo a los pueblos. Desde este programa también queremos sumarnos a esa fraternidad universal que propicia la música y por eso vamos a dedicar este Encuentros Canal Sur recordando a los fantásticos músicos y músicas que han pasado por este pequeño plató que se ha hecho muy muy grande con su presencia. Trovadores y copleras vanguardistas, músicos de raíz, sopranos y directores de orquesta, roqueros, cantantes de jazz, creadores del fagod flamenco... Nuestros encuentros han sido muy muy ricos y muy coloridos gracias a todos ellos. Yo llevo muchos años, como ya estabas diciendo, tocando y al mismo tiempo empecé a tocar cuando empecé a estudiar en la facultad y entonces lo que hago es una antropomúsica, una mezcla entre las dos, una especie de disciplina intermedia, mistóloga. Intentar un poco aplicar el razonamiento antropológico, la perspectiva etnográfica al hecho artístico, al hecho artístico y al hecho artístico andaluz y flamenco en más, en concreto. Y después como antropólogo, como persona que investiga un poco la sociedad, me está resultando muy curioso este tiempo. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora mismo no lo hemos vivido nunca, es la historia de la humanidad. La sensación de pánico global, o sea, de gindama máxima, de que todo el mundo en todos los lados tema por su vida y por la vida de toda la especie. Es realmente un pánico global. Esto nunca había pasado. Nunca había pasado. Nunca había pasado. Cuando habíamos tenido otras pandemias, otras epidemias, la peste, otros momentos, digamos, las cosas pasaban en los lugares en los que pasaban. O cuando yo recuerdo de chico en los pueblos cuando te decían no vaya a este pueblo que hay un andancio, que hay un andancio, que se decía un virus que anda, un virus que anda caminando. Las enfermedades estaban en los lugares. Uno cuando tenía que ir a Mali o tenía que ir a tal lado, pues tiene que tomar las vacunas para tal. Pero esa sensación de estar el mal globalizado, después de haberse globalizado los viernes, después de haberse globalizado las personas, las músicas, pero el mal, la enfermedad nunca se había globalizado. Entonces esta sensación de pánico total ha cambiado muchas cosas, yo creo, a nivel muy profundo, a nivel social, a nivel de la valoración de las actitudes, de los modelos a copiar, de los modelos aspiracionales de quienes queremos ser y de volver a recobrar el sentido de una colectividad, de saber que somos un colectivo, un gremio, que puede incluso desaparecer en cualquier momento. Música 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 Cuanto más navego, más grande es el mar, Más lejos la tierra, más hondo el cantar. Más lejos la tierra, más hondo el cantar. Música Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena, llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena, llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar, llévame a la mar. Y se abren ante mí todas las puertas, se desenrea el lío, ya tu norte no es el mío y me doy cuenta, y sigo mi camino. También necesitamos, yo creo, que la pregunta está muy bien hecha, un poco más de conciencia, un poco más de cariño hacia la cultura. Es decir, si tú pagas por tomarte un café porque te sienta bien o comes comida ecológica, también puedes ir a ver buen cine, también puedes ver buen teatro y cuidar un poco lo que tus orejas escuchan. Hacer también un esfuerzo por mantener esa ecología y esa higiene, también por aquí y por aquí, ¿no? Entonces yo creo que hace falta ese ejercicio, pero bueno, poco a poco. Poco a poco trataremos de hacerlo todo y de inculcar eso. Decíamos que eres un artista diferente, te estamos viendo híbrida, que se mezcla, mestiza y la imagen tuya es buscada, ¿no? ¿Qué esconde Maui debajo de esa imagen tan divertida, tan extravagante, tan extrovertida? ¿Esconde algo Maui o esconde algo María Luisa? María Luisa es muy saboría. María Luisa no me cae bien. Porque tú te llamas María Luisa, para que todo el mundo lo sepa. Pero a mí me dice tú María Luisa, yo me creo que viene de Hacienda. O Madre Luján, la monja que de pequeña me enseñaba a solfear. Pero Maui es como justo el otro lado, ¿no? Digamos que las cosas que María Luisa no se atrevería a hacer, Maui las hace. Yo creo que Maui somos todos. Todos tenemos un niño un poquito quizás adormecido por el paso del tiempo que hay que espabilar. Por las normas que nos van poniendo. Exacto, entonces nos vamos alienando y Maui cuando se va al escenario yo creo que procura sacudir eso para encontrar, para que encuentres tu niño interior. Ese que le gusta experimentar, ese que le gusta mirar a los ojos sin miedo, ese que se ríe sin prejuicios, ese que es capaz de ir lleno de colores. Y aquella noche, yo fui a tiro hecho. Y en el pecho, me planté un gran broche. Qué suerte la mía, ay, qué desroche. Acabamos sin querer en mi lecho. Después de un tiempo en barbecho, desechamos los reproches. Y aquel instante, en que dimos por hecho, cada cual su derecho a perder el talante. Y estrellitas en el pecho, nuestra rima consonante. Mueve el viento los helechos de mi balcón a un que instante. Y sonaron los violines. Se mezclaron nuestros calcetines. Bailaron las flores de mi sabana. Y cruzamos los confines de mi colchón. El suelo se volvió más blandito, más bonito y más có. La etiqueta de flamenco jazz, ¿es una etiqueta con la que te sientes identificado o no? Yo no me siento identificado. Es decir, yo te digo, por lo que te acabo de decir. Porque realmente, en concreto yo, hay otros compañeros que sí. Porque hay otros compañeros que la estructura de la composición de los temas, los arreglos son jazzísticos. Entonces utilizan elementos jazzísticos y elementos flamencos. A mí me encanta el jazz y lo toco un poco y lo conozco. No soy especialista para nada. Pero yo siento que mi música es flamenca. El problema es que a un flamenco no le puedes decir que un flautista es flamenco. Entonces, si lo llamas flamenco jazz, ya está todo perdonado. Pues bueno, si lo tenemos que llamar flamenco jazz, pues yo toco flamenco jazz. Diego, te dieron el giraldillo por esa gran trayectoria, por ese gran espectáculo que hiciste. Los comentarios y las críticas fueron muy buenos. Bueno, ¿eso te ayuda a saber que tu camino es el correcto? Un poco como... La verdad que sí, Leo. Eso sí que se agradece. Porque el artista es muy solitario. Y yo, en concreto, a mí me encanta compartir, pero yo soy muy solitario. Paso muchas horas solo. ¿Quién lo diría, Diego? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que sabe que está bien, que está mal. Porque hay veces que tiene la aprobación de los compañeros, pero no la del público. Otras veces tiene la del público, pero no la de los compañeros. Ahora tu familia que te quiere siempre dice lo guapo y lo bien que lo haces, pero tú sabes que no. Es necesario, es necesario para esa tranquilidad un poco, ¿no? Y para darte cuenta que quizás no lo haces tan mal, ¿no? Porque yo me comparo con John Coltrane y con Miles Davis. Entonces nunca voy a ser bueno. O al menos no todo lo bueno que podría. Creo que vas por el buen camino, por tu propio camino. Al menos yo voy, yo voy. Está muy lejos, pero yo sigo caminando. Cada día yo sigo caminando. Está muy lejos. No todo lo bueno quelo bien. La semana, Monsieur East. Entrevalle ¡Gracias! ¡Gracias! Renaissance representa un cambio a nivel personal y para llegar a este punto hay que por dentro trabajarse mucho, pero desde luego que representa también un cambio en mi trayectoria musical porque es ahora cuando yo siento que tengo mi voz, donde puedo aportar mi música, donde puedo integrar mi mensaje y al fin y al cabo creo que el artista siempre está en esa búsqueda de su propia voz, sin embargo me siento como una niña pequeña que acaba de empezar a caminar y bueno es una sensación que te gusta pero a la vez también te asusta un pelín, pero no puedes remediar que te emocione la sensación de sentirte en control de tu propio barco, de ser tú quien gestiona pues tu creación y tu creatividad y bueno es un renacer, es una transformación, desde luego que sí. Este vídeo lo veía de vital importancia, primero porque hay muchos problemas además del COVID, que tendemos a olvidar cuando las noticias dejan de cubrir este tipo de problemas y es un asunto que a mí personalmente me llega porque bueno, ser refugiado debe ser una situación verdaderamente insoportable, insostenible, pero si a eso le añades el factor de ser mujer y además ser madre, ya la tragedia tiene que ser multiplicada, entonces yo quería dar voz a estas personas que ponen su vida en riesgo para buscar una oportunidad. ¡Gracias! 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 Entre Venus y la punta de tu nariz Lo de ser sureño, de nacer en ese sitio tan salado, tan luminoso como es la Bahía de Cádiz imprime un poco carácter, desde luego a tus canciones se las imprime, yo creo que esa alegría que siempre hay de alguna manera, aunque sean canciones con cierta melancolía, con reflexión como estamos hablando, siempre hay como mucha luz y como mucha esperanza. Sí, la luz está ahí recordándote el rincón privilegiado donde has nacido, ¿no? Entonces tener eso presente y luego también esa luz nos contagia a todos de un temperamento bastante lúdico, en el sentido de buscar el humor antes que otra cosa. Eso no quiere decir que no tengamos, como se dice, un sentido reflexivo, al contrario, creo que desde una manera humorística y de relativizar todo, ¿no? Eso nos da argumentos e incluso lenguaje, ¿no? Para aliviarnos, ¿no? Voy a cantar una canción que se llama Sala de Ausentes, que es una metáfora sobre la cordura. Tras una ovación decidió finalmente, voluntariamente posarse en su esquina. Suele suceder que la dama atormenta, moje al personal una vez por semana. Cuando el aire impuro se les recalienta, la dama se ausenta y llueve con ganas. Hoy el hombre pez tiene un brote de euforia, se agita y desprende millones de escamas. Por más que lo intenten, no hay escapatoria, se vuelven de nacar colchas y pijamas. El viejo druida dibuja en su almohada una trayectoria en forma de dipse. Y en una remota galaxia apartada, todas las mañanas se observa un eclipse. Rubén, decíamos que eres como el inventor del fagot flamenco. El fagot no estaba unido a esa sonoridad expresiva del flamenco un poco. ¿Cuándo encuentras tú ese vínculo? ¿Cómo se produce ese flechazo, por así decirlo? Pues no sabría decir muy bien cuándo, pero sí es verdad que ha sido a raíz de probar con un guitarrista ese sonido, de cómo se complementa la guitarra y el fagot. Ahí fue cuando yo me enamoré de esa interpretación flamenca. Pero sí es verdad que venía realizando un estudio sobre su lenguaje desde hace muchos años atrás. En los pequeños pueblos de Andalucía se empieza tocando, aparte de en los conservatorios, en la banda, que era donde tú empezaste, ¿no? Sí, bueno, yo empecé en el conservatorio a estudiar y tres años más tarde o por ahí me inicié. Bueno, entré en la banda de música de mi pueblo, de Doña Mencía. De Doña Mencía. Sí. Y cuéntanos un poco cómo se produce ese encuentro entre el fagot y tú, porque el fagot realmente es un instrumento bastante peculiar, bastante raro, ¿no? Para un niño, ¿no? Elegir el fagot no es un instrumento sencillo como tocar el violín o tocar... Claro, no es un instrumento nada habitual y menos para un niño. Pero bueno, yo fui allí como el que no cree la cosa, con los ojos prácticamente cerrados, sin conocer nada. Lo que sí tenía claro es que me gustaba la música, quería aprender su lenguaje, la manera en que se constituía. Y bueno, allí presenté una serie de instrumentos y fue el que me gustó en ese momento. Podía haber cogido otro... Pero ¿por qué elegiste...? Porque no es un instrumento como decimos, es decir, es un instrumento bastante grande... Sí, yo no te sé decir por qué he cogido ese instrumento, es que no te lo sé decir. Yo siempre digo lo mismo, que el fagot me ha cogido a mí, porque yo otra lógica no la encuentro. Otra lógica. абulí Accessos Yaad ¿Qué tal perdón? ¿Sí? ¿Por? La En mi voz tormentas ha estallado En mi pecho tengo hoy en un baúl de cosas que nunca vieron la luz. Esa es la poesía que desprenden las canciones de nuestra invitada de hoy. Un artista granadino, una cantante y compositora diferente. Decíamos que tu estilo es un estilo muy particular, es decir, un estilo que mezcla muchos géneros, que tiene una especie de jazz muy suave, muy sutil, muy aterciopelado. ¿Cómo llegas a conseguir ese estilo? ¿Has ido mezclando las cosas, haciendo una coctelera? ¿Cómo has destilado tu propio estilo musical? Yo creo que parte de que yo comencé... Yo siempre tengo muchas ganas de aprender muchas cosas y así comencé yo en la música. Aprendí canto clásico en el conservatorio, pero quería estudiar también flamenco y entonces ahí fui como buscando un poco con mis propias canciones. Cuando empecé a escribir canciones, pues llevaba un poco esa mezcla de todo lo que iba aprendiendo. Y luego en esas canciones te juntas con músicos de jazz y entonces se vuelve todo una bomba. Una bomba musical. Vemos también que nunca has olvidado el flamenco, esas raíces. Sí, el flamenco y también un poquito de la música árabe, que aquí en el sur y en Granada está muy presente, la música andalusí, todo eso me gusta llevarlo en mi música. Vemos aquí, como trabajas en un estudio, ¿el camino ha sido difícil un poco llegar hasta esa destilación? ¿Ha sido un poco difícil o no? Bueno, llegar hasta mi propio proyecto no ha sido difícil porque ha sido algo que lo he llevado con mucho gusto. Que te lo creías realmente. Sí, o sea, yo lo disfrutaba. Lo difícil es cuando luego trata de moverlo, que es un proyecto tan personal que siempre está lo típico de las clasificaciones. ¿Y cómo clasificas tu música? Es que en este festival no entras, es demasiado no sé qué, demasiado... Y entonces, ¿cómo te buscas un camino profesional haciendo algo tan personal? Me convertí en mujer Voy a volver Voy a volver Voy a volver Hace un poco más de un año decidiste publicar unos textos, Unas poesías, una prosa poética, unos pequeños micro relatos que tenías Y nos contabas que te daba mucho pudor, que te daba cierto pudor Eso de contar esas cosas íntimas y de llevarlo a un libro, ¿no? Sí, es verdad, porque la escritura del sistema binario fue una exposición de mis entrañas sobre la mesa, sobre el papel Y lo curioso es que este ejercicio ha tenido como una versión 2.0 que ha sido la adaptación a escena de esa misma exhibición Exacto, de pronto te da un poco pudor exhibirte pasándote a la literatura y ya de pronto llevas todo esto al escenario incluso Pero es maravilloso, ¿no? Como siendo músico, escritor o fontanero Que es el tiempo una invención Intercambiarse cromos con la vida Una llave, un gesto, un salto No hay principio y si no hay principio, no hay edad ¿Qué se hace al ver en ruinas la casa donde naciste? No mueres un poco con ella Hoy por hoy, ya solo A veces el viento No hay principio y si no hay principio Realmente tú no ibas para cantante de ópera, para cantante lírica, ibas para bailarina, ¿no? Bueno, sí, empecé como bailarina, empecé estudiando en el Conservatorio de Danza, terminé la carrera de danza española, luego me dediqué a dar clases como profesora de baile y tal, hice algunas cosillas, pero no sabía realmente a lo que me iba a dedicar, me empecé a prepararme posiciones de magisterio, porque yo estudié magisterio de música, y bueno, de repente pues me dio por entrar en el Conservatorio de Música a estudiar canto, y a partir de ahí todo fue dirigiéndose a un camino muy distinto, y que ha sido el que al final me ha hecho feliz. Te está haciendo feliz, en cualquier caso, tampoco ha sido muy difícil que te dedicaras, diríamos, al arte, porque en tu familia se dedican al arte, sobre todo al flamenco, ¿no? Sobre todo al flamenco, mi hermana es bailadora, Ángela Bonilla, y mi madre es profesora del Conservatorio de Danza de Flamenco, mi padre es guitarrista, también profesor en el conservatorio, mi abuelo era cantador, que siempre lo recuerdo, porque siempre estaba mandándome mensajitos de ánimo, estaba muy orgulloso de mí cuando yo cantaba. Entonces, claro, yo crecí en un contexto familiar súper propicio para la música y para la danza, y bueno, como se dice, no es lo que he mamado, aunque sea la lírica muy diferente al flamenco, pero siempre crecí rodeada de música, y yo donde quería estar es en un escenario. Amor, 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 bien, 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 amor, Pues gracias a Diego Villegas, Pepa Niebla, Lara Bello, Leonor Bonilla, Javier Ruibal, Raúl Rodríguez, Niño Rubén, Maui de Utrera, Miguel Rivera. Ellos sin duda no son todos, pero desde luego sí son una inmejorable muestra de la gran variedad, del gran talento musical que tenemos entre nosotros aquí en Andalucía. Un talento que por supuesto vamos a seguir compartiendo con ustedes en nuestros siguientes programas. Gracias por estar ahí, no nos abandone. Gracias por ver el video.